¿Qué es el Departamento de Río Verde? Con los alumnos de la carrera de Agricultura Innovadora Sustentable para poder llevar a cabo acciones de desarrollo rural en el municipio, sobre todo de las áreas de extensionismo y de capacitación a productores, todo ello con la participación del municipio y del tecnológico. Ahorita lo que se tiene más afinado ya es la reactivación de la cooperativa de Cacahuateros, la cual contempla el municipio de Río Verde, el municipio de San Nicolás Tolentino y el municipio de Ciudad Fernández como principal productor de cacahuate. Sí, mire, precisamente el día de ayer estábamos checando por ahí las reglas de operación Zagarpa 2013, aún no se salen, aún no se formalizan, entonces estamos en espera de ello para poder ver cómo vamos a dar inicio a este 2013 con los recursos y apoyos del gobierno federal. Para lo que se refiere a la implementación de obras de infraestructura hidráulica como son presas y bordos, se tiene contemplado participar con el programa de CAUSA, que es un programa federal que se opera a través del gobierno del estado y que esperemos tener por ahí algún técnico, CAUSA, que nos apoye. Ya de hecho estamos por ahí trabajando en lo que son las obras de reactivación del río, se llama Río Morales, aquí en el municipio de Ciudad Fernández, propiamente en el refugio, ya con obras para hacer la captación de agua y lluvia para la recarga de amantes acuíferos, esto en conexión con el COTAS. Próximamente ya se estará dando por ahí la lista oficial de los consejeros del Consejo Municipal de Desarrollo Real Sustentable y se les va a hacer la invitación para que participen en él y demos inicio a las actividades ya coordinadas con ellos desde 2013. Primeramente se les va a dar a conocer el plano operativo de este ciclo 2013 y posteriormente vamos a dar inicio con ellos en cada una de sus localidades, con las reuniones con grupos de productores para actualizar los sensores de productores, que no tenemos actualizado ninguno, y posteriormente ya con el diseño de proyectos. Gracias.